Amigos de las redes sociales y toda la fondilla que nos siguen plataformas No solamente estrenamos, perdón, no solamente tenemos proyectos nuevos el día de hoy Sino que también tenemos música nueva de viejos amigos Y la verdad es un placer volvernos a conectar con una agrupación súper chida Que hemos recomendado bastante en radio Que aquí nos tuvimos precisamente para platicar sobre música en su momento Y hoy una vez más tenemos la oportunidad de platicar ahora sobre nueva de música Y un sencillo súper bonito que a lo mejor lo tenemos que haber hecho la semana pasada Pero ya salió, ya lo pueden disfrutar, ya lo pueden dedicar Y como de repente yo digo, no tiene que ser 14 de febrero a las de juego Porque ustedes puedan celebrar con su pareja Todos los días den amor y todos los días pónganse amor espacial en los niños del feeling Y para eso es un placer reencontrarme una vez más con el buen CH y te agente de la agrupación Hermano, un placer volvernos a ver una vez más a distancia Porque te recuerdo que me debo la visita a Chagula ¿Cómo estás, carnet? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Un saludo para todos los seguidores de Fusil TV No, muy feliz otra vez de estar contigo Sabemos que siempre las pláticas contigo son muy amenas Realmente valoramos mucho que eres una persona que le gusta de verdad La música, un melómano, melómano Y bueno, cada vez que hablamos contigo es bien bacán, es bien chévere, ¿para qué? No, al contrario, es un placer también platicar contigo Porque es eso, la última vez nos aventamos un ratote Este, definiendo sonidos Y si la parte, este, del Pacífico y del Atlántico Y con la verdad, bla, 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 bla Oye, pero yo lo decía, ¿no? Este, digo, quisiera adentrarnos un poquito más Pero la verdad es que es un sencillo este amor espacial Súper bonito porque creo que le bajamos un poquito el ritmo a la fiesta, a la rumba Y ahora nos adentramos en algo que creo que también estaba Pero de repente como muy superficial dentro del feeling, ¿no? En esta parte un tanto pop Sin olvidar las raíces Porque creo que algo que sí tiene, y lo dijimos la vez anterior Es que la gente tiene que darse la oportunidad De escuchar muy bien el proyecto del feeling Porque ahí es donde van a descubrir todos los elementos Que incluan un solo tema, ¿no? Sí, claro, mira, o sea, realmente es que Una de las cosas bonitas que tiene la música Es que es muy camaleónica No sé si eso está bien dicho, pero es un camaleón El punto en el que realmente se adapta para cualquier circunstancia Entonces, uno como músico, como banda, como artista Pues está bonito poder dar esas opciones a la audiencia Por si quieres escuchar algo el día que estés triste Que tengas rabia, que estés frustrado, que estés feliz Porque es que realmente, ¿qué es lo que pasa? Fer, nosotros nos sentimos mal cuando sentimos rabia, rencor, frustración Es completamente humano, eso toca sentirlo Hay que sentirlo, es hasta bonito sentirlo Porque cuando lo dejas de sentir Y te sientes feliz, satisfecho y tranquilo Es mucho más satisfactorio Entonces, este tipo, esta variación de colores, de sentimientos De letras también Pues son válidas tenerlas también Nosotros como músicos que estamos escribiendo No siempre estamos felices No siempre estamos eufóricos A veces estamos románticos A veces estamos tristes Y no solamente nosotros O sea, también hay que tener empatía Con las personas que tenemos alrededor No necesariamente tienes que sentir algo para escribir algo Puedes escribir algo basado en un amigo En un conocido, en una historia Entonces, cuando tienes una paleta Entre más amplia sea la paleta de colores Mejor, no solamente para tu audiencia Sino también para uno Para crecer personalmente Para poder esto expresarse artísticamente En diferentes ámbitos de mejor manera Claro, oye, eso tiene que ver un poco Con todo lo que hemos pasado Y por lo que pasa en el músico Y lo que pasa como persona Porque al final es el momento, ¿no? En un oculto lo pasa, ¿no? Y creo que en algún momento No me acuerdo si lo que acabamos tú y yo Dicen por ahí que no es tan fácil Componer estando alegre que estando triste ¿No? O sea Totalmente Dicen que estando triste Sale hasta lo que no, ¿no? Oye, pero antes de adentrarnos En forma con el sencillo Sí preguntarte, ¿no? Ustedes siguieron publicando música Cerraron el año en ese sentido Pero a grandes rasgos Y muy concretamente El film, ¿cómo cerró el 2023? ¿Y qué esperan para estos 2024? ¿Qué han platicado? El 2023 estuvo muy chévere Cerramos con un cover Estuvo muy, muy, muy bueno Porque es una canción Que para nosotros los colombianos Uf, o sea Se escucha todas las navidades O sea, desde que comienza El primero de diciembre Se escucha hasta el puente De Reyes Magos O sea, se le da palo a esa canción Y dijimos Vamos a coger esa canción Y llévanos a un ámbito Más nuestro Un poco más moderno Obviamente eso pasó de todo, ¿no? Sabes, cuando tú coges Cuando tú coges una canción Tan escuchada y tan emblemática Eso te tiran hate Pero también te dicen cosas lindas Eso es una mezclamenta De comentarios Pero que pues Que está válido O sea, como lo que hablábamos También para tener Comentarios buenos Debes tener También comentarios malos Y está válido La gente Desde que respeten Pueden opinar lo que quieran Esto Y comenzamos el año Muy bien Esto Con Amor Espacial Terminando Amor Espacial Preparando lo que va a ser El álbum Que creo que te lo había comentado El año pasado Que hablamos Coordinando Yo lo que van a hacer Las próximas fechas Vamos a estar tocando En abril En mayo Y en julio Lo que tenemos confirmado Por ahora En San Diego San Francisco Y en Los Ángeles Entonces esto Nada Muy emocionados Con lo que se viene Porque realmente Pues En el momento Que se acaba Al 2023 Pues hombre Después de que te dices Feliz año La vida sigue El otro día Es un día Completamente normal Entonces es como Si no hubiese Es como si no hubiese Hubiera una transición Sino que seguimos El día a día normal Claro digo Los planes Y de alguna manera Todo lo que se tenía Es nada más Como darle continuidad A eso Y entre esa parte No sé si Si la pregunta Es adecuada Amor Espacial Estará dentro De este material O realmente Se quedará Como sencillo O sea digo Al final del día De repente Hay tanto Hay muchas cosas Que ya se produjeron Entonces de repente Es como A veces si piensa Uno que puede venir Dentro del material Y queda en eso Como un sencillo Para arrancar el año En lo que ustedes Realmente están terminando De preparar el material No pero si Si va a estar Si va a estar Fíjate La última vez que hablamos Fue con Cuenta la cumbia Que bien va a estar En el álbum Y fíjate la diferencia Demasiado De las dos canciones De las dos canciones Demasiado Realmente Este álbum No solamente Es Un tributo A los sentimientos Por ser el feeling Y porque es algo Que pues Pasa mucho En los artistas Escriben música Los sentimientos Sino también Homenaje Muchos homenajes Cuenta la cumbia Que fue un homenaje A esos mitos Y leyendas De nuestra cultura Latinoamericana También tenemos Esto Dos canciones Que van a ser homenaje A dos ciudades Como que este álbum Está lleno de sentimientos Y homenajes Como que Uno está escribiendo Que siento esto Que estoy triste Que estoy feliz Que estoy bravo Que quiero fiesta Pero no nos detenemos A veces en escribirle A algo o a alguien Entonces el homenaje Está incluido En este Trabajo discográfico Que vamos a estar Sacando este año En agosto Más o menos Si todo se nos da Que aquí te diría También es interesante Escuchar este tipo De homenajes Porque A veces tratas De De homenajear Sonidos De una ciudad Que son muchísimos Y nunca vas a dar gusto Y tratas de homenajear Sonidos de alguna artista Que viene como Lo que tú decías Anteriormente Que viene la llave De críticas ¿Por qué tocan eso? Esta canción Es intocable En algún momento Entonces ¿Cómo hacer Este tipo de homenaje Sin perder la esencia De eso De sonidos De la tierra De la esencia Del feeling Y de la esencia Misma De la música Pues yo siento Que lo primero Que Debes hacer Es que de verdad Te guste Ese algo Que estás homenajeando Si te gusta Realmente El resultado Al final Va a tener gente Que guste o no gusta Entonces Desde que te guste El homenaje Que tú estás haciendo De que tú admires Esa música Ese algo Ese lugar Ese alguien Ya creo que eso Con eso basta O sea Porque realmente Al final Fer es arte ¿Hay algún número Que nos diga Que está bien hecho O está mal hecho? Si me lo preguntas A mí Las disqueras hoy Te dicen Tu proyecto Vale más Por la cantidad De likes Que por el contenido Que le das a la gente ¿No? Así te están diciendo Todo mucho ahora O sea Es necesario Es necesario Yo soy de los que Es necesario Que a la música Y al arte Se le ponga algún tipo De número Para tener cierta medida Obvio En algunos casos No lo es todo Siento que a la final Es un número Que se pone precisamente Para que entendamos Una connotación De ventas Por decirlo así Pero dentro del arte Como tal No hay un número Que te diga Esto está bien O esto está mal Entonces Yo creo que cuando Haces un tipo Un homenaje Realmente Desde que tú Sientas Admiración Por ese Algo Lugar O alguien Creo que Ya Es 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 una bonita Causa Es una bonita Pieza Y muy seguramente Gente Algunas personas Van a conectar Y otras no Como todo Claro Por eso dicen Que el arte Es muy subjetivo Entonces Al final Existe esta parte De decir Y de seguir Impulsando De alguna manera Que la gente Se acerque Escuche Critique también Creo que algo Que ha pasado mucho En la En la industria musical Es que Al músico Ya no se le cuestionan Se le alaban Por todo lo que Lo que saca Y al final Este también sería Como Otro detalle Que me he percatado Tanto De Del proyecto Del film Es que también Lo que nos han entregado Con el paso De los tiempos Del tiempo Es que seguimos Hablando de sencillos Corpos Escuche O sea Este sencillo Regresamos en un formato Tres minutos Feliz nochebuena Se queden los dos minutos Entonces Realmente Ustedes han trabajado Sobre ese formato De Un Directo Sin darle tanta vuelta Sin repetir coros Sin subir Sin bajar Y Y creo que ustedes Han Han amoldado algo Sin Sin darse cuenta ¿No? De decir Todos los temas Van como en esa medida Según yo Por ahí uno de los más largos Que es una Tres cuarenta Tres cuarenta Y uno Pero no pasamos Esa barrera De ahí es como Para abajo Y la media ¿No? Entonces Eso Eso me llama mucho La atención Porque al final Es como Como esa vitamina Que va directo ¿No? A la sangre Sí Fíjate que Si Quizá mis bad mates Carolina o Sergio Te tengan una respuesta Diferenta Pero Diferente Porque lo que yo creo Es que A la final El tiempo Lo dicta la canción Ojo Eso Como te digo La canción No es que tenga vida propia Y diga Yo duro esto A la final Es el compositor Y el productor Pero uno como compositor Y productor Lo que hace es Cree que es lo mejor Para la canción La canción le dice a uno Oiga hasta aquí O deme más O hasta aquí O deme más Deme otro coro Córteme acá Entonces como que A la final Es una forma Que te va dictando La canción Y como tú dices O sea Tratamos de variarlo A la final Como que la mayoría De la música Se mueve entre los Tres minutos Y los cuatro Bueno Hoy en día Hay canciones De un minuto Y treinta Que están buenísimas O sea Hay muchas que me gustan Por esta onda Del TikTok Las redes sociales Que necesitas Que todo esté súper concreto Pero Pero fíjate Que incluso Ya muchas personas Cuando uno llega Con una canción De tres minutos Casi cuatro De tres minutos Cuarenta Cincuenta Casi cuatro Te la mandan a cortar Radios Programas Cosas así Entonces como que Hombre Si la canción Le dice a uno Mire yo tengo que durar Un minuto veinte Bienvenido sea Y no soy en contra de eso Pero si la canción Tiene que ser seis minutos Pues que sean seis minutos Una de las cosas chéveres De tener canciones cortas Es que cuando las tocas en vivo Las puedes alargar Y la gente Va a Notar esa diferencia Y va a sentir Que tiene Como que la banda en vivo Como que wow Estoy viendo Estoy escuchando algo Que Solamente Puedo escuchar en vivo Porque pues no están Discos En Spotify O en plataformas Entonces es una ventaja También las cosas cortas No crean Porque yo Veo que la gente Critica mucho Esta nueva era Las canciones cortas Como te digo No O sea La canción te dicta Como debe ser Y tiene también Sus ventajas No Y aparte Yo te diría algo No Incluso hasta el mismo set list Dependiendo de ya Como venga el clip tocando Puedes tocar todo el set En cuarenta minutos No O sea Menos O sea Descargas todo Porque puedes hacer Esta onda que hacía Amigos Invisibles Al inicio De hilar las canciones De ir conectando 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 Y cuando viste de repente Ah tocaron bien poquito Cuarenta y cinco minutos Y cuando ves la cantidad de canciones Tocaron Treinta canciones Treinta y cinco En el set list Dices Espérate Si tocaron todo Entonces Esa es una gran ventaja De lo que tú dices Y de lo que dices Incluso al inicio De cómo puede ser Camalónica la música Y de cómo sigue siendo Camalónica Un tema De cómo se crea De cómo entra en el estudio Y de cómo se toca En vivo Porque creo que son Tres momentos fundamentales Que un tema puede tener Y creo que es el caso También del feeling Sí Y si nos vamos Más profundo Tiene más Tiene más ciclos Cuando la grabas Como que Con el disco Como se toca en vivo Y fíjate que Hoy en día Se está haciendo Sacar versiones alternas De la canción Las cascadas Los waterfalls Que se están haciendo De release Y está muy chévere Como que De verdad Este nuevo formato De música Por más de que sea Muy masivo Y que pronto La música De alguna manera Ya no se valora Tanto en el sentido De que Se pone un poco Es que es una palabra Muy fuerte No me gusta utilizarla Pero como que Es un poco desechable Porque realmente Estamos Si es que es un poco fuerte Pero es una realidad Por más de que estemos En este momento Donde se saca música 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 Realmente Tiene sus ventajas No todo es malo O sea Anteriormente Tú sacabas una versión Y lo máximo Era el un pro Con el acústico Y después Veinte años después Te la remasterizaban No, ahorita Sacas tu canción Y tienes la versión acústica La instrumental La vocal La lenta La rápida Entonces como que Todos esos tipos De cambios Tienen cosas También muy positivas Así se haya perdido La esencia De muchas cosas Y yo creo que Pasan absolutamente Todas las industrias Y en todos los momentos De la vida Lo que pasa es que Es el que estamos viviendo Y del tema Que estamos platicando Claro Y ustedes han hecho Lo mismo, ¿no? O sea Hay canciones en acústico Hay un par de remixes También por ahí Y yo te preguntaría ¿Les gustaría por ejemplo Si sacar un tipo La 2B Como se le conoce También Con algunos remixes De los temas Pero ya con amigos O sea Pero ya en forma Fuera de Oye, pues démosle Los temas también Amigos Que puedan mezclar Y que puedan Meterle también ahí Como decimos En mi hijo De su cosecha Y que le dan Otra identidad Los temas Les gustaría Sí, de hecho Tenemos dos remixes Hechos por alguien más Eso sí Por eso decía Ustedes tienen Como esa parte Pero hablarlo Ahora sí Como de en general ¿No? Para Para que sea como Que el primer Esto La primera versión Ajá Por así decirlo Sí 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 O sea No, sí Total Mira Yo tengo Bueno Y cada uno De nosotros Sergio también Caro también Tenemos proyectos Musicales No bandas O como artistas Pero sí Que comproducimos O componemos Con otras personas Y ahí es donde Te das cuenta Que venga otra persona A darte un impulso Y que tú tengas Que soltar una idea Del todo Para que esa persona Terminando la visión A veces A veces es muy bueno O sea Es muy bueno En todo el sentido De la palabra Porque Aprendes A soltar Y pasan dos cosas Si la idea sale bien Ok No importa Ya me quitaron la idea No salió bien La capacidad De inventarme Ahora Y si sale bien Pues salió bien Entonces En el peor En el peor De los sesionarios Es como que Ok Me reinvento Y doy otra idea Y quizás Esa misma persona Que con la idea Que con la idea A No le hizo funcionar De pronto Con la idea B Si Esto es De prueba y error Y como te digo No hay números Que nos digan Si estuvo bien O si estuvo mal Entonces Realmente Si cuando sueltas Una idea A alguien más Pasan cosas interesantes Y El arte Es como Un músculo Entonces Cuando tú estás Esa creatividad Del músculo Cuando tú la estás Trabajando Todos los días Puede que Que se vuelva Un poco Monótona Entonces Si tú tienes Tu rutina De ejercicio Tiendes a hacer La misma rutina De ejercicio Lo mismo pasa Con la composición Y con el arte Como que No te das cuenta Pero utiliza Las mismas técnicas Las mismas ideas Las mismas formas Y a veces Que venga Esa persona Con otra perspectiva Diferente Con otra rutina Diferente Pues quizás Te hace trabajar Unos músculos Que no habías Trabajado antes Claro Y ahí descubres Otras cosas Y al Te terminas Adolorito Te terminas Preparado Oye Eso sí Lo nuevo es esto Invitamos a la gente Que escuche Obviamente De este amor especial Un sencillo Súper bonito Muy recomendable Lo saca de la zona De confort Yo creo que también A ustedes Con todo lo que Nos han entregado Pero qué será Para verano Para este primer semestre Quieren sacar El material O al menos sencillos Para irlo Este promocionando Poco a poco ¿Cuál es la tirada ahí? Uy pues mira Vamos a sacar Esto Una versión Bueno el video El video No nos adelantemos El video De esta canción O sea en un par de semanas Ok Una locura de video O sea de verdad Es un muy muy chévere Fue Es una historia muy chévere Fue toda última hora Un conocido Que trabaja En Como que en esto De realidad Virtual Y estas cosas Con pantallas Donde filman cosas Ajá Como que Nos dijo Mire Este día Puede que tengamos Un día para filmar cosas Ahí Y nos lo dejan Pues totalmente gratis Es simplemente Llevar comida Llevar gente Que nos haga eso Y ya Porque imagínate Al crear una de esas cosas Es impagable Y todo increíble El único problema Es que nos dijeron Un lunes Y era para el sábado Pero ojo O sea uno que se va a quejar No vámonos de una Lo que pasa es que La preparación fue O sea no hubo mucho tiempo De preparación Pero aún así Desde que hayan ganas Todo sale Y salió algo Muy 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 chévere Obviamente estamos Muy emocionados Con tener esas pantallas atrás Cuando ves el video Literal parecer Que estuvimos en una nave espacial No solamente Nos divertimos mucho Con la experiencia Sino que aprendimos Porque realmente pues No habituamos Este tipo de estudios Muy seguidos Sino que casi nunca Entonces lo primero que se viene Es el video En un par de semanas Después vamos a estar sacando Otra canción En colaboración Con otro artista Que es mexicana De hecho Y no sé No sé qué viene Pero tenemos Todo anotado Pero por los próximos Dos meses Tres meses Son esas cositas Pero como te digo El álbum El álbum va a estar Para septiembre Ah ok Para que estemos Al pendiente Octubre 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 No ya adelantalo Ya para septiembre Ya para que lo están Alargando Digo Como sea Si va a quedar Todo el año El material Es lo que puedan sacar Oye hermano Pues en verdad Siempre es un placer Platicar contigo Saben Y te lo dije Desde la primera ocasión Que esta es la casa De ustedes Estamos al frente del trabajo Y que lo más pronto posible En cuanto salga el material Pues tienen que venir A México A presentarlos Está bonito Estados Unidos Y todo Tienen que venir Para acá también Para que hagamos La rumba Con ustedes Y armemos sesión De radio Lo que sea Pero bueno Lo importante es En un par de semanas Ya el video Y la gente Está al presidente De plataformas Y de redes ¿Cómo encuentran Al feeling De entonces Enche Bueno Nos encuentran Como el feeling music En instagram Estamos también En facebook Y en tiktok Estamos en todas Las plataformas De audio Nuestro canal De bebo Por si quieren Ver los videos El feeling bebo En youtube Y nada Que se conecten Con nosotros En este viaje Fer Muchísimas gracias Créeme Que la admiración Es mutua Me parece Que eres una persona Que hace unas entrevistas Muy divertidas Que sabe De lo que estás hablando Y sabes Lo que estás preguntando Es muy importante Porque Saber Decir bien Las cosas Que uno sabe Pues va y venga Uno las sabe Pero saber preguntar Es muy difícil Porque Es una pregunta Y saber hacerlas Es complicado Y a veces Me pongo A las entrevistas Que haces Y subes a instagram Y realmente Son muy entretenidas Entonces La admiración De parte de nosotros Es grande Sé que es mutua Y lo tienen que venir a hacer Para que nos estrenamos Una noche en radio Tienen que ir conmigo A hacer un nacional estudio Que si ya visitamos Van a ir unas cosas Super bonitas Entonces Hay muchas cosas Que el tiempo Nos dará la oportunidad Primero de abrazarnos Y luego de trabajar Y unas chelas Ah También Y la rupa Hermano Un fuerte abrazo Ya saben Hazlo excesivo El resto Y aquí los espero Muy pronto Mucho éxito más Del que ya tienen Dale Fer Muchísimas gracias Un abrazo Abrazo